En la vida, damos por hechas cosas esenciales y no las valoramos hasta que las hemos perdido. Esto nos pasa con el agua. En Ibiza, el verano pasado, falló el sistema de camiones de agua para las casas dispersas. Se secaron dos pozos en pleno agosto. Y mucha gente, de golpe, vio lo bajas que estaban las reservas de agua en la isla. Y se habló mucho del agua. Pero no tenemos que esperar a perderla para hablar de ella. Mira, el agua tiene sonido, pero no tiene voz. Y nosotros se la tenemos que dar. Os quiero compartir el vínculo que tenemos con el agua. El mío empezó por transmisión familiar. En las islas, en el Mediterráneo, tenemos esta cultura ancestral de cuidado del agua porque es escasa. Y mi abuelo, antes de hacer la casa, construyó una cisterna porque en los años 70 no se podía imaginar una casa sin su reserva de agua de lluvia. Más adelante, mi curiosidad me llevó a hacer un doctorado en ecología acuática. Y preguntándome por el poder de autodepuración del agua con algas y bacterias, aprendí que el agua es muy clara en su estado. En cada color de verde o en su transparencia, así ella nos habla. Y cuando estudiaba, un amigo me preguntó si este sistema de depuración funcionaría en Perú, donde habían construido un colegio en un desierto y no tenían agua. Fuimos allí y construimos un sistema de depuración y reutilizando la poca agua que usaban, pudieron plantar árboles para dar sombra al patio y ahora tienen un pulmón verde en puro desierto. Precisamente, este lugar se llama El Milagro. Ahí aprendí otra cosa que es que con un buen diseño de agua y voluntad se pueden cambiar muchas realidades. Cuando tratamos bien al agua, ella siempre responde. ¿Y qué ocurre aquí en las islas? Una isla es un mundo en miniatura con el agua limitada por el agua que llueve. Y tenemos un tesoro oculto del que poco se habla. Antes, esta agua brotaba por las fuentes. Antes, naturalmente. Y con la llegada de los combustibles fósiles, se perforaron pozos, se instalaron bombas. Ahora se extrae sin control. Las fuentes casi todas se secaron y las reservas de agua están muy bajas. Por ejemplo, en Ibiza, en octubre del año pasado, estaban al 32% cuando antes era el mes que más llovía. Y es que con la facilidad de abrir el grifo y que salga agua, hemos olvidado de dónde viene y qué es escasa. Y el turismo, motor económico, que consume en exceso en los meses donde no llueve, puede consumir hasta un 25% del agua en las islas o hasta un 50% en lugares tan turísticos como Formentera. Si seguimos así, la situación es insostenible. Más de la mitad de los acuíferos ya están sobreexflotados o contaminados. Esta situación crítica de falta de agua nos muestra que, como tratamos el agua, es un reflejo de la sociedad. Por muchas regulaciones, avances tecnológicos, esfuerzos, aún afrontamos retos para ser sostenibles. Todavía no es suficiente. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque estamos bajo un modelo mental que nos hace creer que podemos vivir desconectados de los recursos naturales, del agua. Esta desconexión la vi también trabajando en la parte ambiental del Plan Urbanístico de Palma, una ciudad de medio millón de habitantes. Llevaban ya 10 años elaborando un nuevo plan. Y en el momento de la aprobación, la autoridad hídrica dijo que no había suficiente agua para crecer. Y condicionó los urbanizables a que hubiera agua. Allí vi la profundidad de esta desconexión, ya que el urbanismo, la planificación, debe garantizar los recursos. El agua. Es urgente reparar nuestra relación con el agua y con el planeta. Pero, ¿cómo? Escuchémosla. El agua tiene la inteligencia para enseñarnos a cuidarla. Observando un lago, el ecólogo Holling vio su capacidad de recuperación después de un episodio de contaminación. Habían muerto peces, el agua estaba verde y la observó hasta que volvió transparente. Y de allí salió el ciclo regenerativo y la teoría de la resiliencia. Y desde que la conocí, la aplico tanto a ecosistemas como a mi vida personal. En el fondo, todos somos agua y también nos podemos regenerar. El ciclo regenerativo tiene forma de infinito y funciona así. Empieza el ciclo con un ciclo de crecimiento y explotación hasta llegar a un estadio de madurez y conservación. Aquí puede pasar muchos años. Pero cuando llega una perturbación, un incendio, una contaminación, ahora, una sequía. Entramos en una parte oculta del ciclo, donde se libera mucha materia, mucha información. Hay una necesaria reorganización para empezar de nuevo. Más adelante lo aplicó también a los sistemas sociales, a la resiliencia en la sociedad. Como sociedad ahora, nos enfrentamos a una gran perturbación global. Es la crisis climática y la crisis del agua, ya que el ciclo hidrológico es crítico para la estabilidad del sistema Tierra. Y ante cada crisis, viene una oportunidad, y más si lo vemos como un ciclo. Podemos cambiar nuestra relación con el agua. Si entendemos que nuestras percepciones, nuestros comportamientos con ella, vienen de nuestros modelos mentales y creencias. Y para avanzar hacia este nuevo paradigma de reconexión con el agua, tenemos que sentir que estamos en esta parte oculta del ciclo para transformarlo todo. ¿Pero cómo? Escuchémosla. El agua sabe cómo hacerlo. Donde hay agua, hay vida. El agua está en la base de toda la economía. El agua se regenera a sí misma espontáneamente. Puede inspirar la economía circular. El agua nos enseña a funcionar en el colectivo. Todavía existen comunidades de regantes que reparten el recurso de forma solidaria. El agua siempre se abre camino. Y tantas enseñanzas más. Contamos con suficiente conocimiento, ciencia, técnica, para aplicar soluciones sostenibles y regenerativas. La cisterna que construyó mi abuelo con una técnica de siglos sigue dando agua hoy en día. El urbanismo se está transformando para dar agua a la ciudad. Y la sencilla depuradora de Perú sigue dando agua a los árboles más de 15 años después. Solo tenemos que hacer tres acciones clave y repetirlas. Hemos heredado una tradición de cuidado del agua, de respeto por ella. Y ahora podemos combinarla con la innovación social, a través de la comunicación, del arte, del diseño, para crear la resiliencia hídrica. Poder vivir en unas islas, en un planeta con el agua garantizada. Y ante este gran reto de transformación colectiva, un primer paso es tomar conciencia de nuestra relación con el agua. ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo hablamos de ella? ¿Y ella qué nos da? Por suerte, de cada vez somos más, los que soñamos y tomamos acción en este nuevo paradigma. Uno, en el que damos al agua el valor que merece y la cuidamos, en comunidad. Y igual que todos somos agua, todos tenemos voz. Así que os invito a escucharla, a darle voz y así cuidarla y cuidarnos. Gracias. 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 Gracias.